¿Quién está la mañana en que vengo a acordarte? Venimos todos con gusto y no ser a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. La fila de bambino, cantaron los reyes señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Con mucho gusto. Y si yo no sé el solecito, no va a entrar en las ventanas. Y darte los buenos días, la costadita en tu cara. Volaron cuatro palomas, los toditos de tus ciudades. Hoy por ser el día de tus años, te deseamos felicidades. Con más que eres sin poder, este día voy a adornar. Hoy por ser el día de tus años, te vendremos a mandar. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Réva, Jordi! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.